Está súper comprobado que cuando te atreves a sacar como tus sueños, tus metas, te acercas a ellas y entonces todo se vuelve como mucho más agradable y te desanimes y en los ratos buenos... ¡Qué padre! ¡Qué increíble! Como que todo se sincroniza en esa misma dirección. Y para mí fue una elección súper importante porque entonces primero tienes que rodear de gente que crea en tus sueños, gente que esté preparada. Una de las dos cosas que más admiro de ti, ¿cómo te conoces? Como que era muy buena para saber exactamente dónde estaba ese error. Siempre me he permitido cometer errores. Soy muy ligerita para todo. No son las cosas nunca tan grandes, ni para bien ni para mal. Si te crea mucha angustia si estás pensando en ni la semana que entra vamos a salir de viaje, vamos a hacer esto y dónde iremos y cómo van a estar los niños y qué padre y qué emoción. No, pues hoy vamos a disfrutar aquí la tarde, un día normal con los niños y prepararnos para lo que venga mañana. Entonces mi tarea y mi trabajo diario es vivir el día. Las malas rachas no duran para siempre. La peor tragedia no dura para siempre. Y fue para mí súper claro. Primero me enojé, me desilusioné. Esta fue una elección dura, pero entonces inmediatamente dije, no quiero volver a sentir esto y dije, y el golf es mi vida, es mi pasión y quiero ser la mejor del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!